Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas una vez más al canal y bueno, hoy os traigo un vídeo de productos acabados la verdad que he recopilado esta vez bastantes cosas así que no me voy a enrollar demasiado, espero que no y vamos con el vídeo el primer producto sería este de aquí, voy a ir sacándolo según salga de la bolsa es este agua micelar en aceite de Garnier de Skin Active en el formato de 400ml oh Dios mío, menos mal que lo he terminado no me gusta absolutamente nada cuando me lo he estado, o sea, cuando lo he estado utilizando al principio era como que, ah, bueno, bien pero es que cuando ya llevaba pues más o menos la mitad o así era como que de repente mi piel decía quítame esto de aquí, por favor aunque sea en aceite yo terminaba de pasármelo algodoncito, de desmaquillarme y tal y cual y me notaba la piel como como seca, o sea no sé, una sensación muy rara de que, no sé que no me ha gustado nada, no sé si alguna le ha pasado pues eso, que se lo estaba pasando con algodoncito y era como sentir como una lija sobre la piel no sé, no sé explicarlo exactamente ya me podéis perdonar pero no me gusta nada así que lo que he hecho es volver a comprar la original que creo que es la del taponcito rosa y esa sí que sí me encanta pero esta, nada el siguiente producto ya sería este de aquí es un serum de Body Shop de la línea vitamina E que se centra, pues bueno en mantener los niveles de hidratación en piel, pues equilibrados es un serum para todo tipo de pieles la textura no llega a ser gel ni tampoco crema es como bastante ligera muy acuosita y lo usaba sobre todo por las mañanas me ha encantado pero ¿qué es lo que pasa? pues que he cambiado mi rutina de cuidado facial y pues bueno pues no lo he vuelto a reponer pero si buscáis un serum que se adapte a estas necesidades ¿no? de que tengáis la piel sequita o normal y queréis un primer serum cositas así os aconsejaría bastante empezar por algo así y luego pues bueno si queréis ir probando otras cosas de alta gama podéis hacerlo obviamente pero de verdad que funciona muy bien y lo que pasa es que ahora mismo la época que estamos de frío y demás pues no cubre mis necesidades el tercer producto que os muestro es de Rituals es un Body Mist el de la línea de Sakura y esta es la Blossom Water la verdad que es una fragancia que siempre me gustó me encanta el aroma no es mi favorito dentro de Rituals pero bueno fue un regalo de hace ya pues un poquito bastante y bueno lo he gastado y pues sinceramente no creo que lo reponga pues bueno porque puedo vivir sin él perfectamente y la verdad que tengo más fragancias para el cuerpo que quiero ir terminando antes de comprar otra pero si buscáis olores relajantes suaves y que os transporte de verdad a la relajación máxima este puede ser vuestro Body Mist os muestro otro producto acabado de cuidado facial en este caso es de la línea de Aloy también de The Body Shop ya siento sacar tantas cosas de Body Shop hubo una persona que me comentó pues bueno que mi vídeo ahora de repente o sea mi canal se había de repente convertido en la propaganda y perdonad que os diga pero a mí The Body Shop no me paga porque yo os muestro vídeos porque yo os muestro el producto por aquí a mí mi empresa o sea de Body Shop me paga cuando estoy trabajando en mis horas en la tienda fuera de la tienda a mí no me paga nadie así que dicho esto retomamos he terminado esta crema de día de aloe vera es suavizante porque compré aloe esta me la recomendó mi compañera y la compré en la época de verano y la terminé a finales de agosto más o menos es para pieles sensibles yo en aquella época en verano la verdad que no tenía la piel sensible pero quería una cremita pues eso que me aportara hidratación y sobre todo mucha solidaridad a la piel está libre de fragancias de colorantes de alcohol bla bla y pues bueno la verdad que va muy bien sobre todo para pieles sensibles la textura es muy rica no llega a ser tampoco muy densa pero la verdad que se funde súper bien en la piel y a mí en verano pues me gustó mucho utilizarla pero ahora estoy utilizando otra y pues bueno de momento esta hasta que no vuelva otra vez el verano no creo que vuelva a comprarla siguiente producto que he terminado y es de cuidado del cabello sería este champú de Living Proof ya he hablado de esta marca en uno de mis vídeos bueno en el último vídeo que salgo hablando de pues bueno de que he cumplido un año con productos libres de sulfatos de parabénes bla bla así que si queréis verlo estará apareciendo por aquí arriba y podéis clicar pues bueno si os interesa entonces bueno he terminado este champú pues lo dicho que también está libre de sulfatos de colorantes de parabénes bla bla me encantan los champús de Living Proof he probado dos diferentes o tres dos diferentes este yo creo que era mi favorito así que este seguramente lo reponga en cuanto termine otro más que tengo y de verdad que es que me encanta hace una espuma muy rica aún no llevando mucho o sea aún no llevando sulfatos mejor dicho hace una espuma bastante buena y pues siento que mi pelo se está lavando bien y de verdad que funciona súper bien me encanta me encanta aquí está el segundo champú que he terminado de Living Proof este pues es para cabellos largos y pues bueno pone que es para todo tipo de cabello este de aquí es para reparar este de aquí era para reparar y este de aquí nada para que sientas el pelo más limpio y pues eso que es para cabello largo también me encanta o sea es que yo creo que los champús que he probado de Living Proof no puedo poner ninguna queja ninguna de ellos porque pues bueno porque me han gustado mucho y yo los aconsejo bastante si queréis más información sobre estos champús porque es bastante visitad su página y pues bueno ahí podréis encontrar un poco de más información de la que yo os pueda dar y bueno chicas pues hasta aquí el vídeo espero que ante todo os haya resultado entretenido que os haya resultado útil pues me gustaría saber bueno que opináis si tenéis si habéis podado alguno de estos productos pues bueno me gustaría saber vuestra opinión sobre ellos si tenéis alguna pregunta también me la podéis dejar en los comentarios y ya está chicas que la cajita de información como siempre en las redes sociales en las que me podéis encontrar muchos besos cuidaros y hasta el próximo vídeo Mua Agur ¡Gracias! 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 ¡Gracias!